Buenos Días 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 esa sería la pregunta que como padres nos tenemos que hacer y cuestionarnos esto será que yo necesité esto y ahora con mi hijo quiero cubrirlo al máximo entonces tendría que trabajarme yo porque si no lo que voy a hacer es que mi hijo tenga todo a disposición y la vida real no es esa entonces no estoy educando Rosabra, hay dos tópicos que tienen mucho que ver en esto y vos acabas de mencionar uno de ellos muy importante es el hecho de querer cubrir o dar aquello que yo no tuve pero muchas veces se puede dar con el enfoque de que como ya trabajo yo proveo, yo ya tengo una diferente situación económica que mis padres no tenían en ese momento yo lo miro normal lo miro habitual, pero vos decías algo tan interesante vos decías en el enfoque de el poder hacer que mis hijos se acostumbren a algo que ellos si no lo saben valorar, van a creer que así es la vida oye, lo interesante de esto es cuando un padre viene y le quiere dar a su hijo todo lo que no tiene que le estás quitando porque le estás dando material pero que le estás quitando como desarrollo que le estás quitando como fortaleza que le estás quitando como persona para crear una convicción de él le estás quitando valores porque entonces como familia nueva no te está enfocando en los valores que quieres perpetuar en tu familia porque en nuestra familia nuestra familia de origen tenía valores así como teníamos también carencia así como tuvimos situaciones en las que interpretamos que no fuimos aceptados a lo mejor que no fuimos bienvenidos o que a lo mejor perdimos nuestro ser por querer pertenecer a una familia entonces aquí lo que tendría que revisar es qué valores tenía mi familia y qué valores quiero que sigan dentro de mi familia aquí entonces yo le resto esta parte porque entonces estoy fue enfocada nada más en necesidades básicas le quito los valores o los principios con los que yo quiero empezar a educar a mi hijo le estoy quitando también esta parte de la voluntad de que mi hijo porque la voluntad tiene mucho que ver con ir persiguiendo un objetivo yo tengo que tener esta voluntad de seguir un objetivo de tener una meta de tener un plan ahorita lo que nos estamos encontrando es que mi hijo solamente me está viendo si nosotros empezamos a trabajar desde esta carencia que obtuve a nivel material mi hijo solamente me va a ver cuando necesite algo material pero mira como un proveedor económico como un proveedor económico no voy a tener esta libertad de poder hablar con mi hijo porque él solo me va a buscar en momentos en donde yo necesito donde yo necesite algo económico entonces va a decir papá aquí estoy dame esto dame lo otro dame lo otro entonces se pierde la parte del afecto también perdemos los límites en medio de ir dando 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 a mi hijo pierdo límites pierdo esta cercanía que debo de tener con mi hijo también porque los límites son saludables dentro de la educación lo que pasa es que a veces decimos es que no porque es que como yo viví con mucha violencia entonces ahora creemos que un límite siempre se debe resolver con violencia y no un límite es que mi hijo tenga claridad de lo que está sucediendo en nuestra casa un límite también tiene que ver con marcarle límites a mi propia familia porque de repente nos encontramos en que nosotros ya formamos nuestra propia familia pero tenemos a los abuelitos pero tenemos a otros miembros de la familia que se están involucrando en la educación de mi hijo entonces aquí yo como papá o como mamá debo de marcar un límite si yo creo que esta forma de educación no es la que yo espero para mi hijo oye pero también las personas que están haciendo esta forma de tener una relación con sus hijos perfectamente también pueden decir y hacer un par de aguas oye me estoy equivocando voy a cambiar porque quiero darle esta fortaleza a mi hijo que ahorita pueden analizar con lo que vos has dicho o sea se ha vuelto una relación en la cual solo me preguntan por qué van a tener qué van a alcanzar qué van a lograr pero no hay aquel cariño aquella comunicación aquel momento de tener un tiempo de calidad de padre a hijos el error está en dar o está en no saber cómo dar en no saber qué dar y cómo dar aquí es donde vamos aquí es si mi hijo lo necesita realmente o es que solamente es porque yo no lo tuve y entonces aquí pensarme yo será que esta es una frustración personal que yo tuve como papá y ahora la quiero ahora también a veces tengo a mi hijo para educar un nuevo ser para guiar y acompañar desde su ser a mi hijo o quiero un hijo clon mío con todas las frustraciones o todas las cosas que yo no tuve a veces de repente papá y mamá pueden decir por qué me está diciendo esto porque a lo mejor puede sonar muy fuerte pero es real a veces tenemos hijos e hijas y queremos que sean nuestros clones y queremos que se comporten igual a nosotros y queremos que hagan lo que nosotros no hicimos y eso no es real papá y mamá si estamos educando de esta forma entonces no estamos estamos educando desde la frustración que yo tuve desde la herida que yo tuve desde las carencias que yo tuve y no desde lo que mi hijo necesita y no estoy viendo el ser de mi hijo estoy de y esto es todo de manera inconsciente porque conscientemente yo digo no yo no puedo no puede ser que esté así entonces aquí es reflexionar como padre que valores que principios tuve yo en mi familia y perderle el miedo al conflicto con nuestro hijo y con nuestra hija y sobrinos sobrinas si tienen en casita vamos a discutir y las discusiones a veces las vemos como negativas y no son saludables porque discutiendo compartiendo en el buen término verdad de la discusión de poder dar tu punto de vista de que tu hijo te pueda decir no a veces le tenemos miedo hasta un no que mi hijo me diga que no ¿por qué? porque voy a entrar en conflicto con mi hijo y conflictuar a veces me da miedo ¿qué pasa con el conflicto? ¿cómo me enseñaron en mi familia de origen el conflicto? porque a veces me lo enseñaron de una manera negativa que un conflicto era algo negativo y no necesariamente un conflicto nos ayuda para aprender algo y para también modificar y cambiar ahora puede sonar muy fácil decir bueno tengo que cambiar esto lo podemos decir fácil pero en la práctica es difícil ¿y por qué es difícil? porque tenemos historia porque venimos desde una infancia atrás entonces esta infancia marca nuestra vida presente y si no trabajamos esta infancia si no trabajamos estas cosas que me dolieron si no trabajamos esta herida posiblemente lo que voy dando en la educación de mi hijo es esto compensando las heridas que yo tuve tratando de poner aquí las frustraciones que yo tuve que mi hijo no las tenga y en medio de esto lo que hago es no, no, no quiero que sufra no, no, no no quiero que espere entonces si mi hijo me dice quiero una pelota ya viene papá y mamá y se la da inmediatamente y la vida real no es así la vida real es de ganarnos la vida real es de trabajo entonces ¿qué es lo que quiero dar a mi hijo? ¿qué valores? ¿qué principios quiero dar? ¿y qué límites también debo de poner con mi familia de origen? porque le tenemos miedo a veces a ponerle límites a nuestra familia de origen cuando tenemos una nueva familia así es solos y podemos tomar también nuestras decisiones como pareja a ver qué valores queremos transmitirle a nuestra hija a nuestro hijo cómo queremos que sea esto cómo lo queremos para que mi hijo mi hija sea mejor a lo mejor ser humano porque eso es lo que todos esperamos mejor que nosotros ese hombre mujer de bien estimado exactamente ¿cómo se pueden contactar con vos para aquellos padres de familia que quieren tener una asesoría una guía y más están pasando por estas circunstancias ¿cómo se pueden abocar? bien Rosludo Pedagogía 2 en Instagram Rosludo Pedagogía en Facebook 87780272 es el WhatsApp y también estamos como Psicojuego en Facebook somos un consultorio dos especialistas que con muchísimo gusto les atendemos así es con ellos nos vamos a ir a una pausa comercial y venimos con más invitados esta mañana de martes reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita 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 nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni no twitter no 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 ¡Gracias!